Los primeros 100 vehículos chasis largos que llaman rústicos para las policías de todo el país, policías estadales en este caso la inmensa mayoría, los primeros 100 de 1.600 que vamos a traer, 1.000 motos y 400 vehículos sedan que son patrullas para todas las policías en el marco de qué, de esa gran misión que lanzara nuestro querido comandante supremo, la gran misión a toda vida Venezuela, para la protección, para la articulación de todos los sistemas de seguridad en Venezuela y además una visión integral, no sólo por supuesto de la prevención y del ataque al delito, sino también de todos los procesos previos y posteriores de atención a las víctimas, la gran misión a toda vida Venezuela. El año pasado surgió Patria Segura dentro del contexto de la gran misión a toda vida con sus cuadrantes, sus cuadrantes de paz, sus cuadrantes para la articulación social, para que los cuerpos de seguridad, tanto nuestra Guardia Nacional, nuestra Policía Nacional Bolivariana, nuestras policías estadales, municipales, con el pueblo estén muy bien articulados, vinculados y logremos esa integralidad en la protección del pueblo. Estas son herramientas para el pueblo, en todo caso es para la protección del pueblo. Cada uno de estos vehículos tiene el número de teléfono, tiene el cuadrante al cual corresponde y bueno, Almiranta, ha sido una inversión, esos 3.000 vehículos en total, entre motos, rústicos y patrullas, bueno, llega a casi los 90 millones de dólares. Ya están comenzando a llegar al país y aquí está el equipo, pues, del Almiranta, de su ministerio, del equipo de las policías y con mucho honor, pues, comenzamos nosotros a darles estos nuevos instrumentos de prevención y de lucha contra el delito. Así es, Vicepresidente. Aquí nos encontramos con los cuatro viceministros del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, con el comandante nacional de la Policía Bolivariana, nuestro comandante de la zona del Distrito Capital, el General Zavarse, y los comandantes de cada una de las policías regionales y municipales a nivel nacional. Aquí, hoy, cumpliendo con esa gran misión a toda vida Venezuela, sueño de nuestro comandante eterno y en el vértice de fortalecimiento a todas las policías. Estos son vehículos que son los instrumentos para el patrullaje. Así como lo dijo el Vicepresidente, van a ser 3.000 vehículos que vamos a tener en este año 2015 y que en el primer semestre vamos a completar. Que todas las policías a nivel nacional van a tener su vehículo, cada cuadrante. Estamos fortaleciendo los cuadrantes con el Plan Patria Segura, con el Patrullaje Inteligente, cada cuadrante va a tener su herramienta, que van a ser sus vehículos, los radios, que estamos ya con el sistema de radio, que van a tener a nivel nacional el sistema de cámaras inteligentes a nivel nacional. Se está haciendo la infraestructura en cada uno de los estados, porque este vértice lo vamos a reforzar. Reforzar porque ustedes son los garantes de los derechos humanos, todas las policías, garantes de los derechos humanos y los garantes de la paz en el país, que es lo que queremos todos, la paz para el país. Nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro, lleva la ruta de la paz y ustedes son los garantes de esa ruta de la paz en todos los rincones del país. Yo les agradezco eternamente ese trabajo que están haciendo, y más ahorita, que están alborotados por allí. Nosotros actuando a tiempo con ese dispositivo especial de seguridad en todos los establecimientos de alimentación, y que ustedes muy bien lo han hecho. Se les cayó lo del paro. Aquí estamos, trabajando, trabajando por la paz, por la paz, vicepresidente. Así que nosotros cada día vamos a estar más fortalecidos, y les quiero decir que por algunos de los funcionarios que cometan errores, que cometan algún delito, nosotros no vamos a tener contemplaciones. Tenemos un ejemplo allí de hace dos noches, con la revolución de las policías y la depuración de las policías.